Los corazones tontos nunca podrán llegar al cielo Tengo la esperanza de volver a escuchar, te quiero Nunca es tarde para comenzar No tengo miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor que sepa que no soy Voy a poner un escalón con dignidad y comisión Quiero un amor que sepa lo que soy Que tengo un corazón que daña seguro Este es lo que soy Lo que quieras un amor Lo que sepa que no soy Como el escalón Dignidad y convicción Quiero un amor que sepa lo que soy Que tengo un corazón que daña seguro Esto es lo que soy Esto es lo que soy Trece horas, cincuenta y ocho minutos Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte en un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Susurra de tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu tristeza No sé una fe que el parque sea amor que es mi amor Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás subiendo a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en mi lado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a dormir en tu ropa, susurra en tu silencio cuando me voy a alterar Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a dormir en tu tristeza, hoy no vas a ser una vez Pero te pasas que este amor creas tan mal Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a dormir en tu ropa, susurra en tu silencio cuando me veas Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a dormir en tu tristeza, hoy no vas a ser una vez Hoy voy a dormir en tu silencio cuando me veas Noventa y uno punto nueve En pizzas happy aprovecha el mejor sabor y la más amplia variedad de combinaciones en pizzas O si lo prefieres, hamburguesas, hot dogs, alitas y papas a la francesa Además disfruta de nuestra cafetería y fuente de sodas Trapés, malteadas, capuchinos, piña colada y mucho más Aprovecha los martes y miércoles de promociones al 2x1 Compra una pizza grande y llévate una pizza mediana totalmente gratis Contamos con cómodas instalaciones, amplio comedor y área de juegos infantiles Ambiente 100% familiar Visítanos en nuestras dos sucursales Reforma número 22 Servicio de viernes a miércoles De 2 de la tarde a 10 de la noche Y en calle Juárez número 207 Con servicio de lunes a domingo A partir de las 12 de la tarde Pedidos a los teléfonos 748-76-6-13-99 Y 748-100-82-63 Aceptamos pagos con tarjetas bancarias o por transferencia Pizzas Happy El sabor hace la diferencia Happy, 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 happy I don't worry about nothing I don't worry about nothing I'm sitting pretty and patient But I know you gotta Put in them hours I'm gonna make it harder I'm standing pick up to fix you I'm gonna get you fired I know you're always on the... Ya son las 2 de la tarde con 3 minutos Llegó el momento de despedir esta programación Espero que hayan disfrutado muchísimo de la rockola de Danny Gray Recuerda que regreso a un punto de las 4 de la tarde Con lo mejor del regional mexicano En su programa Zona Azteca Así que bueno, pues si estás comiendo, buen provecho Que sigan disfrutando de este excelente miércoles Ombligo de semana, 22 de septiembre Y bueno, pues me despido con el siguiente tema Que sigan disfrutando de esta tarde Work, 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 work And my body to the work Work, 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 work Quiero encarnar el corazón A golpes fuertes de tu son Porque las cuerdas de mi amor Están rando y no terminan Tú siempre vas contra el reloj Corres sin cuenta, regresiva Temas perder tanto el dolor Deja fluir la adrenalina Quiero alcanzar la mitad Bueno, que te ojo Y acelerar contigo En un bebé de dos Hoy quiero vivir tensamente Hoy quiero sentir lo que es caña Quiero competir, competir, descender Y a la tierra de estar Hoy quiero vivir sentar este Quiero ser tan solo Ya que estoy Quiero almorarme sin pesares Pero con un gancho corazón Un gancho corazón Felucidad Tu debilidad Casi parece una agonía Y volte baja el corazón Ese recuerdo que te guía Quiero alcanzar la vida No alocarte hoy, voy a acelerar contigo, en un bello de dos. Hoy quiero vivir de esa mente, hoy quiero sentir que es la madre. Quiero competir con la gente, siempre y a tu poder estar. Hoy quiero vivir sin traves de amor, quiero ser tan soledad que es la madre. En algún momento es empezar el reloj con un gancho al corazón. Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es la madre. Quiero competir con la gente, siempre y a tu poder estar. Hoy quiero vivir sin traves de amor, quiero ser tan sola la que soy. Enamorarme es empezar el reloj con un gancho al corazón, un gancho al corazón.